Y otra vez nos reencontramos, pero ahora desde el Mercadito Fundidora, en su sexta edición, donde podemos encontrar belleza, música, artesanías y entre más cosas. Pero hoy tengo un invitado muy especial, Ale Burnes, a ver, saluda Burnes. Hola, mucho gusto estar en tu canal, entonces, pues nada, vamos a comenzar esta experiencia que viene siendo, como lo comentó mi compañero, en la sexta edición de este Mercadito Encontrado en Fundidora. Y bueno, ahora sí vamos a ingresar, pero hay medidas de sanidad, entonces vamos a ver que nos ponen, si gel antibacterial, nos toman la temperatura, simplemente nos dejan pasar. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a pasar, vénganse, aquí está la medida de sanidad, Ale ahorita va a salir, pero aquí está la medida de sanidad, hay que hacer fila, como todos. Ahora sí, las medidas. ¿Está buenas tardes? Gracias. Bueno, ahora sí, ya que pasamos las medidas de sanidad, vamos a refrescarnos con una bebida. Una bebida, lo que sea, lo que ustedes quieran, aquí venden desde cerveza, como ya les había dicho, bebidas, aguas frescas y demás, vénganse, vamos a ver, ¿qué podemos agarrar? Mira, voltea para allá, ¿qué podemos agarrar allá? Ahora sí, vénganse, a ver. Buenas tardes señorita, ¿en cuánto la tiene? Tengo, hay diferentes precios, 110, 120, 100, 110, 100, 100, 100, 100. Me da una, resta de 100, por favor. Claro que sí. Cerca, 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 cerca. Ahí está. Ya quedó, oiga, muchas gracias. Ahora sí, vénganse, vénganse, mira. Vamos a ver, vamos a probar. Probé espuma, pero vamos a probar. Ahorita probé la che. El agua fresca, el agua fresca, porque es agua fresca. Vénganse. Aquí vemos que hay juegos para los niños, hay donativos de juguetes para el lift, acá de este lado también. Tenemos de todo prácticamente, tenemos food trucks. Vénganse, vamos a seguir dando la vuelta para acá, para ver qué podemos encontrar. Posiblemente nos van a regañar, pero aquí, aquí, ¿qué? Ahí está, no, no dijeron. Mira, todo chido, no dijeron nada, compadrito, vénganse. Vénganse para acá. Debo decir compadrito, Alio, porque siempre me acostumbré a acordar con un amigo, entonces hoy va a ser mi compadrito. Te damos acá también, dizque, jardín cerveza, allá de aquel lado. Dizque, porque pues no, vamos a seguir, vamos a seguir, vénganse, vénganse. Vamos a seguir. Ah, mira, hay rolas que posiblemente vaya a valer queso con el copyright, pero vénganse para acá. A ver, vénganse, vénganse. Acá están las aguas frescas, vénganse, vamos a tomar un poquito de las aguas frescas, vénganse, vénganse. Mira, michoacanas, son garnachitas, aguas frescas, quesadillas, vemos de todo, de todo, de todo. Bueno, regresamos conmigo y vamos a buscar a quién entrevistar, a ver, a quién podemos, venga, venga, venga. Hola, ¿puedo? Claro. ¿Cómo te llaman? Emiliano. ¿Tú amiga? Priscila. ¿Y tú amiga? Once. Bueno, ¿ustedes a qué vienen? ¿Qué compraron o todavía no han hecho compras? Me habéis invitado especial. Excelente, wow. ¿Es la primera vez que vienen o ya han venido a las otras ediciones? No, ya hemos venido a las pasadas. Excelente. ¿Y su opinión? La verdad, nos encanta. Excelente. Bueno, me dio mucho gusto conocerlos. Hasta luego. Bye. Vámonos. No sé, me estoy escuchando. Aquí hay mucha música. Vénganse para acá. Mejor vamos acá. Acá ya encontramos también más puestos. Puestos que siento que nos van a gustar a todos. Nos vamos a ver qué encontramos. Mira, hay mamelucos. A mí me han dado muchos mamelucos. Mira, ya vamos a encontrar algunos allá. Vénganse para acá. Mi mamá me regaló uno que era de Winnie Pooh. Mi papá uno de Power Rangers que me lo compró en McAllen. Aquí, como vemos, tenemos a las tortugas ninjas de un oso con la bandera gay. La grábale para allá. De Superman, de Spider-Man, una hora que está muy de moda. Una boca ahí con las ubres para que le agarres una ubre para que saquen la leche. Sí, hay que ser irreverente de vez en cuando. A ver, vénganse para acá. Vamos a seguir. Ahí ya vimos algo artesanal, que son cremas de alcohol, ¿cierto? Algo así. Son cremas de varios sabores con alcohol. Vamos a ver qué nos puede decir la chava. Acá están las cremitas. A ver, amiga. Ahorita dije que te iba a venir a entrevistar. A ver, cuéntame qué tenemos aquí. Y que si es 100% artesanal. A ver, cuéntanos. Ok, sí. Son cremas de licor. Tenemos café, pistache, nuez, coco, piña colada. Y pues son artesanales y los jugos son naturales, ya que contienen antioxidantes. Por ejemplo, el de arándano te ayuda para los triglicéridos, mejorar el colesterol, hipertensiones. El de uva para dolores de cabeza, cansancio y maracuyá para problemas inflamatorios de freñimiento. Ok. ¿Nos puede enseñar tantito aquí tu puesto? A ver, cuéntanos los sabores. Creme irlandesa, nuez, piñón, café, coco y pistache. Ok, algo que nos puedas dar a probar así tantito. A ver, la bebida refrescante. ¿Cuál es? Piñón. Piñón, ok. Está muy rica, está muy rica. ¿Y dónde son? ¿De qué parte? ¿De México o del estado? De México, de Amecameca. De Amecameca. He escuchado mucho ese estado. ¿Qué nos puedes decir de ese municipio o delegación? A ver, cuéntanos. Es un municipio y pues se basa de volcanes. Su historia es por la Iglesia Igual, Popocatépetl. También tiene, pues es muy, 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 se dedica a hacer todo esto. Ok. Hay muchos artesanos que se dedican a hacer todo esto, entonces, pues sí, está muy bonito. ¿Está muy bonito? Sí, aparte de que ahí tiene una hacienda donde vivía Sor Juana Inés de la Cruz. Ok, ok. Hacienda Panoa y está muy bonito, o sea, la mayor tiempo del año es frío allá. ¿Es frío? Sí. Oye, ¿y dónde podemos encontrar en redes sociales o para acertar un pedido? Las redes sociales son crema de licor Los Molinos. A ver, literalmente así como viene, ¿verdad? Sí, aquí viene. A ver, acércate para verla. Mira, está al revés, ¿o va a voltarla? Ahí está, mira. Crema de licor Molinos de Amecameca. Ok. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Para seguir dando la vuelta. Vénganse, vamos a seguirle, vamos a seguirle. Bueno, continuamos aquí conmigo y miren, estoy viendo unos jabones artesanales que se ven súper interesantes. Disculpe, bueno, le comentaba, ¿de dónde vienen estos jabones artesanales? Ah, mire, todos los jabones están intencionados para atraer, por ejemplo, la abundancia, para la prosperidad, para la gratitud. No es que el jabón haga el milagro, sino para que la persona tenga presente, por ejemplo, cuando se bañe, que esté pensando que estará agradecido por lo que ya tiene, no por lo que no tenga, porque lo que quiere ya lo tiene, lo va a tener, tener esa seguridad. También las velas están intencionadas para la abundancia, para la sexualidad, también tenemos para limpiar la casa, saumerios, y también para baños intencionados, para quitar las malas energías. Y bueno, ¿y ustedes dónde se encuentran además de aquí en el mercadito de fundidora? ¿Cómo dicen? ¿En dónde más se encuentran además de aquí en el mercadito? Pues en Instagram. Excelente. ¿Nos puede decir su Instagram, por favor? O sea, en Instagram, pues viene siendo, no sé pronunciarlo, Mauve. Excelente. ¿Y sobre las pinturas nos puede platicar un poquito? ¿Son de usted o...? Sí, yo las pinto. Excelente. ¿Nos puede platicar, por favor? Mira, yo pinto emociones regularmente. Por ejemplo, esa, este... Pinto lo que siente la persona, o sea, cuando se siente desesperado, o se siente con... También igual con alegría, ¿verdad? Sí. Pinto con óleo, con acrílico, o acuarela, existe acuarela. ¿Y cada cuándo usted, pues le da ese sentimiento de que tengo ganas de pintar y se explaya en...? Yo pinto, o sea, siempre estoy pintando lo que en el momento me sale, que eso pinto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Esto está demasiado hermoso. Y pues nada, le seguiremos en sus redes sociales. Excelente, gracias. Bueno, seguimos acá, vamos a seguir. Ahora estamos de este lado del mercado fundidor, prácticamente a la otra, los otros puestos que están acá de este lado, y vemos fundas para libros. Me imagino que ya las se ha de hacer. Vénganse, vamos acá. Vénganse, vénganse. Disculpa, buenas tardes. ¿Te pones una entrevista? Ok. Rápida, nada más. Oye, a ver, ¿cómo te llamas primero? Lilia. Lilia, oye, Lilia. Veo que... ¿Te gusta mucho la lectura? ¿Es tuyo? ¿Tú los haces? Sí, me gusta la lectura y yo hago todo. A ver, cuéntanos, ¿qué tienes por aquí? Sé que son cubre libros, si no mal me equivoco, pero veo muchos tamaños, muchos colores. A ver, cuéntanos. Sí, el producto principal son las fundas para libros. Está en tamaño jumbo, que es para cuando tienes libros de hasta mil páginas o que quieres llevar varios libros. Ok. También está el tamaño grande, que es para libros como de tamaño regular, hasta de 100 páginas. Y el tamaño chico es para libros de bolsillo o también para Kindle. Ok. Y también tienes, ¿cómo se llama esto para dividir las páginas, no? Sí, separadores. ¿Separadores? Está así como en vitral, que son medio transparentes, están en opalina, de tela y magnéticos. Y a ver, ¿dónde te podemos encontrar las redes sociales para que la gente te pueda buscar? Estamos como Protegelibros en Instagram. Mira, acá está el logo de Lilia para que lo veas. ¿Y es puro pago en efectivo o también en tarjeta? A ver, cuéntanos. Puro en efectivo y también puede ser transferencias si traen la app del banco. Ok. Y a ver, ¿de dónde eres? ¿Eres aquí en Monterrey, de otra parte de Ciudad de México? Cuéntanos. Bueno, yo nací en Sabina Escobila, pero siempre he vivido aquí en Monterrey. Ah, prácticamente eres adoptada regia. Sí. Oye, bueno, te agradezco mucho, está muy bonito tu trabajo, la verdad. Me gustó, me llamó la atención, yo que no leo libros, pero me llamó la atención de comprar uno. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias. Gracias, vamos a seguir. Vénganse, vénganse, vénganse. Ahora estamos aquí en la entrada del Mercadito Fundidora para poder entrar. Hacia la parte de adentro, valga la redundancia. Y a ver qué hay acá adentro, vénganse, vénganse. Dale, si tú quieres, de frente, vente. Tú vemos grabando a mí, también. Dale, vamos a ver qué hay. ¿Qué podemos encontrar aquí adentro? A lo mejor podemos encontrar algo parecido a la vida afuera, como vemos aquí. Luego, luego, la entrada, no puede faltar la cheve, las aguas. Como en Monterrey, pues, hace mucho calor. Ahorita estamos un poquito de frío, pero aprovechando, ¿no? Ahora sí, vamos a ver qué hay aquí. Tenemos termos, cubrebocas, cadenas, aguas frescas, otras aquí adentro. Aquí hay, aquí son como más cositas para comprar, ¿no? Para que tú vengas con tu niño, si buscas una joyería, si buscas más jaboncitos, si buscas un atrapasueños, aquí lo puedes encontrar. Así que vénganse, vénganse. Vamos a seguir, a seguir caminando. Del pasillo central nos pasamos a este lado del mercado ahora, pero ya como ya les había comentado aquí adentro, para ir por unas velas. Vamos a seguir viendo más velas. ¿Por qué? Porque es lo que más hay en cuestión artesanal, la verdad. Vénganse para acá. Andamos buscando más que nada lo artesanal. A ver, vénganse para acá. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, quiero ser ella. Ahí, ahí, ella es la buena. La buena, a ver, déjame acá. A ver, ahora sí, a ver. Señorita, nos dijo acá su compañera que usted era la buena, ¿cierto eso? Sí, sabe, pero bueno. A ver, cuénteme, ¿su nombre? Es Elisa de INI Artesanal. Ok. Oiga, Elisa, le quería preguntar, ¿qué tipo de velas tiene? Porque allá afuera vimos unas, pero ¿su diferencia cuál es? Mira, como son de cereza de soya, la cereza de soya se derrite a muy baja temperatura y puede ser usada como crema hidratante o para dar masajes. Ok. Y el pavio es de papel, entonces tampoco se están untando plomo y no están respirando nada tóxico. Ok. Es 100% orgánica nuestra vela. 100% orgánica. Ajá. Ok. A ver, cuéntanos, ¿las velas nos ayudan para algo o simplemente es aroma? Simplemente son aromáticas, algunas pueden ser relajantes como el romero de concentración, un poquito lavanda también que es relajante. Y ya tenemos nuestras velas de Navidad también. ¿Velas de Navidad? Sí. Oye, y a ver, ¿qué tenemos acá? Veo que, me comentó acá tu compañera que eran esencias. Estos sí son aromatizantes para el carro, para la habitación y como son aceites esenciales los puedes poner en tu sábana. Ok. Entonces no te va a manchar ni nada. Y acá de este lado, ¿qué más tenemos? Me imagino que son sales de baño, ¿no? Todo esto es de cosmética natural que tenemos desde agua de rosas, jabones para todo tipo de piel, shampoo sólido, bálsamos para hidratar los labios, jabones exfoliantes tanto para cuerpo como cara y desodorante como piedra de alumbre. Ok, a ver, tengo curiosidades por ese desodorante. ¿Literalmente nada más se pone así en la exila y ya? ¿Literalmente? Solamente lo humedeces un poco y lo frotas durante unos 10 segundos y listo. Tiene muchísimas propiedades que ayudan a inhibir el crecimiento del vello, elimina todo tipo de bacterias y ayuda al ablancamiento de la zona. ¿Y ese de qué está hecho? Este es un mineral de piedra de alumbre. Ok. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿En Instagram, Facebook? ¿Dónde? Aquí están mis redes sociales. ¿Cómo le hay? Ahí ya no sé en qué bazares voy a estar porque normalmente estamos en diferentes bazares. Ok. ¿Haces envíos o algo de toda la República? Hago envíos a domicilio, tengo servicio de paquetería también. ¿De aquí de Monterrey? De aquí de Monterrey. Ok, muchas gracias, te lo agradezco. A ustedes, chicos, gracias. Gracias, gracias. Vamos a seguir, mira, aprovechando que estamos aquí ya. De este lado tenemos una convivencia familiar para que si te quieres venir aquí a sentar, a escuchar música. Ahorita está la verbena popular o va a estar la verbena popular más al rato. Mira, tómale para allá, toma para allá, mira. Ahí está cantando, dedicándonos unas canciones bonitas, inspirándonos, disfrutando aquí. Si quieres tomar una cerveza, un mezcal, aquí te puede venir a sentar con toda tu familia. Vamos a seguir caminando. Allá tenemos aromatizantes. Tenemos muchas cosas aquí en Mercadito Fundidora, la verdad. No sé ni qué enseñarles, más que lo artístico que es para mí y el arte. Entonces, vamos a seguir viendo, vamos a seguir disfrutando y ahorita regresamos. ¡Suscríbete! Oigan, ahorita que venía caminando, me llamó mucho la atención lo que viene siendo los cuarzos. Entonces, vamos a preguntar, quitarnos esa duda, ¿para qué sirven? ¿De dónde vienen? Vengan, 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 vengan. Hola, buenas tardes. ¿La puedo entrevistar? Sí, claro, claro. ¿Cómo se llama? Naomi. Hola, Naomi. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito sobre los cuarzos? Sí. Bueno, mira, los cuarzos son piedras naturales que provienen de los ríos, mares, cuevas, de todo ambiente natural, que traen energía natural, que nos aportan a nosotros al momento de usarlas en collares, pulseras, aretes. Hay de protección, para atracción del dinero. Tengo entendido que cada una tiene una que nos ayuda para diferentes cosas. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esta piedra? Mira, por ejemplo, la piedra luna, se le dice que es la piedra de la mujer. Ayuda mucho a la fertilidad, al mal humor y todo eso. La turmalina es muy conocida, es de protección para las malas energías del entorno, de las personas, te protege mucho sobre eso. La mirita, muy conocida, atracción del dinero. Viene de la misma cueva de donde viene el oro, por eso el parecido. Ya aportándola, la puedes traer en la bolsa, en la caja registradora, todo eso diferente. Excelente, muy bien. La matiza, relacación también. Muy buena. Tiene sobre el cuarzo rosa, he escuchado bastante sobre el cuarzo rosa, ¿nos puedes platicar un poquito para qué sirve? Sí, mira, este es el cuarzo rosa y la tenemos combinada con pirita. El cuarzo rosa es para atracción del amor. Puede ser amor de pareja, familia, amor propio, todo es distinto, pero es más que nada del amor. ¿De dónde viene el cuarzo rosa? Viene de diferentes partes, puede venir de aquí, de México, de Estados Unidos, pero todos son ambientes naturales, ríos, mares, cuevas y todo eso. Excelente. Estoy fascinada, puedes grabar tantito los cuarzos, estoy enamorada. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, mira, me llamo Cuarzos Mi Pertesanal, pueden encontrarme en Facebook, Instagram, TikTok, vendo en Amazon algunas pulseras. Si me contactan por WhatsApp, les mando mi catálogo. Excelente. ¿También haces envíos o simplemente tenemos que...? Envíos locales aquí en Monterrey de $65 pesos y nacionales de $140 por esta feta. Bueno, muchísimas gracias Naomi, estoy encantada y nos vemos en la próxima edición. Gracias. Gracias. ¡Aguanta! 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 Oigan, mientras iba caminando, me llamó mucho la atención aquí lo que viene siendo los aceites corporales. Hola, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Claudia Jiménez. Ok, bueno. Hola, amiga. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre los aceites corporales, los difusores a lo que estoy viendo? Bueno, todos los aceititos que manejamos son aceites de aromaterapéuticos que nos ayudan para algún padecimiento, ya sea emocional, físico o psicológico. Tenemos aceites esenciales, aceites corporales para masaje y brisas aromaterapéuticas. Ahorita tenemos una promoción en la compra de cuatro aceites esenciales, te regalamos tu difusor. Excelente. Y todo es 100% natural, ¿verdad? 100% natural, de grado terapéutico, grado orgánico, no contiene químicos, nada que te haga daño para tu salud. Todo es 100% natural. ¿Y de dónde viene o de dónde se encuentra? Mira, nosotros venimos de Pachuca Hidalgo, somos una empresa del estado de Hidalgo y bueno, andamos hasta por acá promoviendo nuestro producto. Excelente. ¿Es su primera edición que viene o ya ha venido a las anteriores? Es la segunda edición. Excelente. Bueno, muchísimas gracias para que vengan a comprar difusores, aceites corporales y todo eso. Muchísimas gracias. Vámonos, vámonos. Vamos a buscar a ver quién podemos grabar, vamos a ver. Estamos aquí comiendo, me da pena ir a molestar, pero ya me miró, ya me miró, a ver. Disculpa amiga, te ponemos a una entrevista, sí, a ver, déjame siéntate contigo. Una disculpa, te agarré, comiendo, a ver. No pasa nada, ¿quieres? A ver, a ver, ¿qué es? Te pongo como una bocas. No, como tú quieras. No, sí, perdón. Ya estamos vacunados, ¿estás vacunada? Sí. Ah, bueno, no tienes ningún problema, ¿con cuál? ¿Con cuál? La moderna. Uy, AstraZeneca. ¿Te gané, va a ver tu nombre? Teresa. Teresa, mucho gusto, Teresa, mi nombre es Arturo y quería preguntarte a ver, ¿qué viniste a hacer aquí a Mercadito Fundidora? Principalmente, ¿qué es lo que viniste a buscar? Quería salir, en general, no sé, quería hacer algo distinto porque siempre salgo con mis amigos a restaurantes y quería de qué, pasear y ver los puestos, cristales, collares, los juegos para ganarme monitos, me gané este. A ver, enséñanos, ¿en qué te lo ganaste? En básquetbol. ¿Básquetbol? ¿Eres buena para básquetbol? Según yo, sí. Ah, a ver, ¿y tú, a ver, cómo te llamas? Siéntate tú también, vente con nosotros. ¿Cómo te llamas? Analu. Oye, ¿y tú qué viniste a buscar? ¿También lo mismo o...? Sí, también, me dijo que si quería salir, le dije que estaba bien porque hace mucho que no salgo y pues ya, vinimos a ver qué onda. Ok, aparte veo que estás comiendo un... perdóname, te menté tanto pasto, veo que estás comiendo papitas en cono. A ver, ¿pero qué estás tomando? Limonada. ¿Limonada con qué? ¿Con piquete o sin piquete? No, sin piquete porque voy a manejar. Yo también voy a manejar y ya me he hecho una chéve. ¿Y tú qué estás tomando? Mezcal. ¿Mezcal? A ver, ¿qué es la bebida? ¿Mezcal con qué? Con jamaica y menta. Oye, ¿no sabes cómo se llama? ¿Mezcal era la caminera? No, es la bebida. Ah, no. Florecita, no sé qué. Ok, ¿cuánto te costó? 130 pesos. ¡Oh, lo madre de mí! Yo me estoy quejando porque me costó 100 pesos la chévea y ya le costó 130. Pero neta, me alegra mucho que estemos todos aquí porque ya, como tú dices, ya estamos vacunados todos y ahora sí ya podemos volver a salir. ¿Tú salías? A ver, cuéntame. Durante pandemia. ¿Pandemia se podría decir? No, salía solo a casa de mi novio y era el único lugar que me dejaban. Luego me cortó y ya no salí. Tenías una excusa muy buena para salir y ahorita ya no tienes excusa para salir más que con tus amigas y tú, a ver. Pues yo nunca salía, no me dejaban, pero ahorita como ya estuve vacunada, pues ya. Ya la estoy presionando. Ya, la presión social te altera. Ya me sacan a salir de que a pedas o a fiestas o así. No, de que a mi primera peda de la historia. Ella es sana, entonces. Sí. Entonces tú son sacas a ella. No, al revés. A ver, ¿por qué al revés? Ella me está diciendo que es sana y que maneja y que no toma. Ah, bueno, es diferente de lo que está tomando. Responsable. Es responsabilidad, pero también. O sea, si nosotras dos estamos solas, pues ya es otro rollo. Nah, no creo. No creo. Tú estás muy a gusto. Ahorita la que va a botar ya eres ella, ¿eh? Ay, no, para nada, no me pongo mal. Nah, no creo. Es un litro, más o menos un litro. Más o menos como un litro. Ok, no. Ojalá y no te pongas mal porque si no van acá. Ay, pero ya llevo dos veces, perdóname. Oigan, y bueno, este fue nuestro recorrido aquí en el mercadito de Fundidora. Entonces es todo por nuestra parte. ¿Tú qué opinas, Arturo? ¿Cómo te la pasaste? Pues estuvo muy bien, la verdad. Hay muchos puestos, hay mucho que ver. Pero ahorita vamos a ir a otra parte que va a salir en otro video. Entonces hay que seguir investigando a ver qué más hay. Excelente. Bueno, yo aquí yo me retiro. Muchas gracias por invitarme. Y entonces nos seguimos viendo. Bye. 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 Bye.